Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo nadar en Minecraft. Entonces, para ello, básicamente, entraremos en el agua, ¿vale? Y como veis, si yo me muevo por el agua, no voy a estar nadando. Para poder empezar a nadar, tengo que pulsar el botón de sprintar, ¿vale? Y puede parecer una broma, pero es que he visto bastantes tutoriales de personas tratando de ver cómo nadar. Y no solo eso, si quieres nadar más rápido, existe un encantamiento llamado Death Strider 3, que básicamente, si te lo equipas, básicamente vas a nadar bastante más rápido. Vamos a nadar de normal, ¿vale? Así es como se nada de normal, perdón, me voy a quitar las gotas. Así es como se nada de normal, con esta velocidad, y si me lo equipo, esta es la velocidad que cojo. Voy bastante, bastante más rápido. Entonces, nada, se llama Death Strider, agilidad práctica, poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejad un buen me gusta. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Gracias!